Vuelvo a decir, no hay nada más transparente que publicar en el boletín oficial del Estado lo que el Gobierno acuerda. Y lo acuerda, evidentemente, con una función de fiscalización ni tampoco de limitación de ningún derecho fundamental y menos de la libertad de expresión y el libre ejercicio del derecho de información. Lo que queremos es dar transparencia, que se sepa que no se vulnera ningún derecho fundamental, que nuestra única finalidad es proteger el Estado de Derecho, proteger a la sociedad española y vamos en sintonía plena con la Comisión, con la Unión Europea, marcando esos objetivos primeros y principales que son los valores de la Unión Europea que anteriormente os he definido. Gracias.